¡Adelante selección! ¡Adelante selección! ¡Con ganar el corazón! ¡Esto se mueve en decisión! ¡No se luchen sin cesar! ¡Cobre rojo y compañeros! ¡Y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír! ¡Adelante selección! ¡Adelante selección! ¡Con ganar el corazón! ¡Esto se mueve en decisión! ¡No se luchen sin cesar! ¡Cobre rojo y compañeros! ¡Y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír! ¡Competir! ¡Con esa garantía! ¡Con dos letras! ¡Es una luna! ¡No es tregua! ¡Al final de la jornada! ¡Es una luna! ¡Es una luna! ¡Y al final de la jornada! ¡Y al final! ¡A la patria! Siempre Honduras, por Honduras a luchar, adelante pues muchachos con coraje de patrachos, por Honduras a triunfar, H-O-N-D-U-R-A-S, Honduras, Honduras, Honduras. H-O-N-D-U-R-A-S, Honduras, 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 Honduras. H-O-N-D-U-R-A-S, Honduras, 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 Honduras.